Hola como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo así que hola como están hoy les traemos un tema que es bastante actual a muchos les podría resultar familiar una vez que empezamos a hablar el término nomás para describir lo que vamos a hablar no es muy común y no es muy usado pero sí es un trastorno bastante frecuente se trata de la docefobia hay estudios que demuestran que al menos 3% de la población mundial padece alguna fobia y en este caso vamos a enfocarnos directamente en la docefobia qué es la docefobia la docefobia se conoce se acuno ese término más o menos en el año 2012 que fue cuando apareció el tema del calendario maya entonces la gente comenzó a desarrollar primero se creyó que era una estería colectiva luego se empezaron a observar de manera más específica ciertos comportamientos de algunas personas y se llegó a la conclusión de que eran personas que tenían verdadero temor al fin del mundo entonces desde ese momento se acuno el término docefobia para referirse a las personas que tienen un problema al tener un temor muy grande hacia la llegada del fin del mundo así mismo es un trastorno ligado a la ansiedad que puede llegar a ser paralizante sobre todo en este tiempo de pandemia este temor crónico lo padecen principalmente mujeres niños y adolescentes este trastorno se caracteriza por el miedo a las pandemias las plagas a los desastres naturales y sobre todo y muy especialmente al fin del mundo y problemas con el medio ambiente se subdivide generalmente en varias categorías como por ejemplo la docefobia tecnológica que es el temor que muchas personas tienen a un desastre a nivel tecnológico esto es algo que se baraja hay mucha gente teme ante esto una catástrofe tecnológica otras personas padecen de lo que se llama la docefobia ecológica que es la preocupación excesiva exagerada lo que es el deterioro del medio ambiente la contaminación todo lo que tenga que ver con la polución y el deterioro medioambiental luego está la docefobia religiosa que es un temor exagerado a el apocalipsis a lo que vendría a ser el final de los tiempos desde un punto de vista religioso la idea constante de un apocalipsis provoca en la persona una gran ansiedad aunque tenemos que reconocer de que faltan estudios concluyentes de que tomen a la docefobia como un trastorno en sí de alguna manera esto es catalogado como un temor crónico es decir como un temor constante y viejo que ya es de hace rato que la persona lo padece que y también que afecta su vida en momentos en donde bueno vamos a decirle que estamos en una normalidad esto bueno puede ser algo es muy lejano muy remoto pero en tiempos como estos en donde hay una pandemia porque las pandemias ocurren en el mundo y justo ahora estamos en un momento de pandemia entonces esto se vuelve algo mucho más real para el docefóbico es más angustiante es más terrible porque se materializa su miedo entonces el docefóbico no solamente se vuelve angustioso sino que también su vida se ve afectada porque todo el tiempo está expuesto a una realidad que él teme los síntomas de la docefobia son taquicardia sensación de falta de aire temblores deseos de huir despavorido pánico y mucho miedo las personas dos nocefóbicas ahora mismo no pueden huir de la realidad de la pandemia por ejemplo tampoco pueden huir de la realidad de lo que son las noticias ni de lo que son las especulaciones al respecto por lo que para ellos este es un tiempo de verdad difícil de sobrellevar y para muchas personas es realmente un tiempo de mucha angustia entonces hay que ser también un poco empático con este tipo de personas porque existen están entre nosotros y este es un momento pesado para ellos son personas que temen mucho y tienen ideas catastróficas todo el tiempo entonces ante un problema como este que es una pandemia estas personas verdaderamente se hunden cuál sería el tratamiento para la docefobia en primer lugar hay que alejarse totalmente de las redes sociales nada de redes sociales nada de noticias sobre el coronavirus en este tiempo por ejemplo no hay que tener una sobre exposición a las malas noticias también a las personas tóxicas que se acercan a contarnos cosas feas y malas que estamos viviendo en este tiempo y por supuesto buscar la ayuda profesional un consejero en el desarrollo personal como nosotros está calificado para ayudar a sí mismo como un psicólogo también les agradecemos muchísimo su presencia y que una vez más nos hayan acompañado en este vídeo muchísimas gracias esperamos que sea verdaderamente de ayuda si es que vos estás padeciendo de esto no te preocupes realmente muchas personas también están en esta con esta condición pero es una condición que se sobrelleva que se supera no estamos ante un fin del mundo estamos ante un problema natural que ocurre cada cierto tiempo porque en la naturaleza convivimos con virus con bacterias entonces estamos ante uno de esos tiempos en los que bueno el cuerpo humano tiene que volver a adaptarse a una nueva enfermedad por supuesto eso es un momento doloroso este es un momento difícil pero no es para que te preocupes es para que confíes en dios es para que esperes en dios es para que también busques la contención de alguien que te va a saber escuchar y que te va a saber comprender y que te va a ayudar a sobrellevar todo esto si es que alguien a tu lado está padeciendo de docefobia o de un temor crónico e irracional ante la llegada de un evento al fin del mundo por favor no te burles no le trates mal a escucharle escucharle contenerle y tratar de dialogar con esa persona para buscar ayuda de alguien que esté capacitado para poder brindarle y extenderle una mano muchas gracias por vernos y que dios les bendiga amén